La corrupción está escrito, las tareas que tiene que hacer están escritas y Venezuela no las ha cumplido. Y sin embargo vimos que lo que quiere son poderes especiales para cambiar alguna ley. En Venezuela, en el 2011, durante la presidencia de la Comisión de Contraloría de Héctor Navarro, se trabajó con mucha amplitud en la reforma de la ley contra la corrupción. Nos convocaron a consultas públicas, convocaron a muchos expertos, presentamos documentos, tuvimos oportunidad de discutir y conversar acerca de nuestras propuestas. Eso está dormido desde que entró Pedro Carreño a la presidencia de la Comisión de Contraloría. Igualmente la ley de transparencia de acceso a la información, la discutimos durante cuatro meses semanalmente con los técnicos de la subcomisión que se creó para tal fin. Y está dormida, está engavetada desde enero del 2012. No hace falta ningún poder especial porque además el Presidente de la República, estamos segurísimos que si llama a la Asamblea y le dice necesitamos aprobar y mejorar este conjunto de leyes y hacemos la consulta como se debe hacer sin emergencia. La emergencia lo que indica es que tenemos que hacerlo mejor, no más rápido, no saltándonos los canales que crea más opacidad. Estamos seguros que la Asamblea Nacional le contestaría al Presidente en forma muy positiva. Vamos a revisar preguntas y comentarios que llegan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba primera página. La Guajirita Morena, lo que hace Nicolás Maduro con los candidatos del PSV, dándole propaganda en cadena nacional, pagado por nosotros, dándole obras y otras. Sí, mira, estuve en un evento estupendo con Andrés Cañizales, periodista muy reconocido, conocido antes de ayer, y él decía que Venezuela está ausente de verdades. Y eso a mí me impactó, porque nos decía, ¿quién cree en la información que nos presenta el Estado? Bueno, una parte, la parcialidad que quiere creer. Pero lo que nos dice el gobierno muchas veces es, son como dogmas, tenemos que creer. O sea, es un acto de fe. Se han construido 380 mil viviendas y tú tienes que creerlo o no creerlo. Pero lo que tienen que hacer los gobiernos es presentar detalles, resultados objetivos, verificables, para verificar que de verdad el dinero de nosotros se está utilizando de la mejor manera. Robert Martínez, corrupción, esa palabra es sinónimo de Diosdado. Su fortuna nadie la sabe, pero de que la tiene, la tiene. Eso lo dice nuestro televidente. No lo sabemos. ¿Existe la posibilidad en el contexto político que tenemos que personalidades como quien señala?